Ganemos Marchena ha hecho público un comunicado en el que critican una nueva bajada de las pensiones por parte del Gobierno Central, que solo ha incrementado estas en un 0,25% por cuarto año consecutivo, mientras que el IPC sí ha subido 1,2%, por lo que las pensiones han subido, añaden, casi cinco veces menos que el citado índice de precios. El Grupo Municipal apoyará las concentraciones convocadas para el día 22 de febrero reclamando una subida justa de las pensiones. Ganemos critica también que el Gobierno de Rajoy haya vaciado, afirman, el Fondo de Reserva de las Pensiones de 60.000 millones y que el presidente del Gobierno dijera que la subida del 0,25% sería mientras durara la crisis. Nuevas mentiras, añaden, del presidente de un partido que cada día demuestra que es una banda mafiosa que se dedica a robarnos el dinero a los trabajadores, pensionistas, escolares, enfermos o dependientes, mientras le llena el bolsillo a sus amigos, banqueros, empresas eléctricas, constructores o evasores fiscales, afirman. En España, dice Ganemos, con un Gobierno decente hay dinero de sobra para que los jubilados cobren una pensión digna, mejorar la dependencia, educación, sanidad o para arreglar los problemas de Renfe en Marchena. El coste de la corrupción se cifra en 90.000 millones al año y la evasión fiscal en otros 90.000 millones. También se añade en el escrito que si los ricos españoles pagaran lo mismo que los europeos se recaudarían 50.000 millones más al año y que Rajoy y los suyos solo piensan en beneficiar a las grandes empresas para poder trabajar en ellas cuando salgan del Gobierno y el librarse de los cientos de casos de corrupción en los que están metidos. Desde Ganemos Marchena se apoya las concentraciones convocadas para el día 22 de febrero reclamando una subida justa de las pensiones.